Con la presencia del Ministro de Hacienda José Antonio Campo, el Gobernador del Departamento, el Alcalde de Cúcuta, Congresista de Norte de Santander y Empresario de la Región, se llevó a cabo el Foro de la Reforma Tributaria. Este tema de la tributación conjunta de empresas con personas naturales a través de viviendos es un tema que ya estamos trabajando, incluso es posible que lleguemos a un acuerdo con los ponentes el próximo lunes, hay otros temas de ganancias ocasionales, para nosotros es muy sensible también el tema de la pequeña empresa que plantea COPI, en el cual estamos trabajando en el régimen simple de tributación para cómo lo mejoramos y hay temas específicos que vamos a ver cómo se maneja, por ejemplo el tema de la exportación de coque, que me lo plantearon, que es un tema interesante, cómo mantenemos algunos beneficios al turismo, desde nuestro punto de vista, sobre todo al ecoturismo y al agroturismo, es un tema que también vamos a evaluar. El tema de la vivienda de interés social, que también fue planteado, ahí ya tenemos un acuerdo con Camacol para dejar otro beneficio tributario que tiene, ya había uno que estaba incluido en nuestro proyecto, pero para dejar dos beneficios tributarios específicos también de interés social. Vamos a proponer a los ponentes que se elimine ese artículo, siempre y cuando haya mayor control, porque la evidencia de lo que uno escucha por todas partes es que hay mucho contrabando hacia Venezuela de esa gasolina subsidiada y que hay también partes internas, y lo mismo que he escuchado en el sur de Colombia, que parte de la gasolina subsidiada es interna, o sea que no beneficia en ese sentido realmente a la zona de frontera, sino a las mafias que se encargan de mover la gasolina hacia otras partes. Entonces tiene que haber, yo digo, sí, siempre y cuando haya unos mejores mecanismos de control para garantizar que se cumple el objetivo de que se subsidiese a las zonas de frontera. Ya hoy confirmó el ministro, ustedes lo escucharon, el desmonte del artículo que pretendía quitar el subsidio y las excepciones a los combustibles del norte de Santander, o sea, los departamentos de frontera continúan con combustibles a precios diferenciales en comparación de los demás departamentos del país. Pudimos tener la presencia de nuestro ministro para que escuchara de primera mano de los gremios del sector productivo del norte de Santander las inquietudes que se tienen y que se empiezan a discutir en el tema de la reforma tributaria. Ojalá busquemos puntos de consenso para que el norte de Santander en realidad despegue en todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo económico. Una noticia muy importante para el norte de Santander es la apertura de la frontera que se hará el 26 de septiembre. Esperamos tener más conocimiento de parte del gobierno nacional de qué manera va a ser esta apertura para el intercambio comercial entre estos dos países que beneficia especialmente a norte de Santander en cuanto a que aquí ya hay 1.200 empresas constituidas a través de las zonas sociales, económicas, sociales y especiales que es uno de los puntos álgidos que se está tratando en este foro de la reforma tributaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!